Cualquiera menos del mazo Cualquiera menos del mazo Aún no hay alianza y ya es el rival a vencer Lo de Pastor, el secreto más publicitado del gobierno estatal El punto ha sido claro y rotundo, pero desde noviembre anterior a la fecha se agudizó La fracción priista en el poder estatal es la que desliza Para la candidatura, cualquiera menos del mazo Obvio la expresión no se hace en público, ya que se cuidan formas e imagen No obstante, son inocultables la ambición, el encono y rencor con que se da la disputa Una lectura detallada en las filtraciones periodísticas parece confirmar que hay disposición, incluso al veto Eruviel no está con del mazo, ni lo está el comandante en jefe de la operación Edomex Aún no hay certeza de que habrá alianza PAN-PRD para elección de julio Pero es excelente temible y rival a vencer Es justo en ese flanco donde los gobiernos federal, estatal y el PRI hacen su más desesperado esfuerzo Abortar la coalición El segmento de la oposición más servil y viciosa está en tal ruta No lo hacen gratis ni por convicción El pronóstico es que los liderazgos nacionales, depanistas y perredistas Apoyados desde las sombras por priistas inconformes Terminarán de preparar la pócima aliancista A finales de septiembre del año anterior, en los espacios periodísticos oficialistas Se inició el destape de Isidro Pastor Fue constante la repetición del tema Un secretario de Eruviel armando estructura y sumando apoyos y firmas Por ende, el gobernador sabía con precisión lo que ocurría Al igual que su secretario de gobierno, José Manzur Pastor como candidato independiente no es ninguna ocurrencia Si se trata de esa opción, Pastor es un rival temible Punto de quiebre, si no para ganar, sí para hacer perder